Jorge Enrique, Raúl Lovás, que los saluda de este lado, ¿cómo le va? Jorge Enrique, ¿me escucha bien? Sí, perfectamente, usted me escucha bien. Ahora sí, perfecto, perfecto. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Todo en orden? Muy bien, todo en orden. Un placer, como siempre, tenerlo de los lados. Usted sabe que cada tanto nos parece interesante llamarlo porque realmente nos interesa su mirada. No hablamos hace un tiempito, por lo tanto, bueno, han transcurrido unos cuantos meses de gobierno. Me gustaría, en principio, un resumen de cómo va habiendo esta Argentina compleja, ¿no? Compleja tanto en el Congreso, que usted también pudo representar, sino también en la calle, ¿no? En la economía, en el bolsillo de la gente, las cuestiones políticas están siempre ahí en primera plana. ¿Cómo está viviendo este momento de la Argentina, amigo Enrique? En este momento lo vivo con mucha preocupación porque, por un lado, creo que se están haciendo las cosas que había que hacer. Es indudable. Yo creo que veníamos de más de 80 años de sustanción, de momentos de optimismo, que después de la realidad nos daba un pez y trazo, y volvíamos siempre dando lugar a avanzar dos pasos para adelante, siempre dos pasos para atrás. La situación económica realmente era caótica, el problema que presentó Javier Dilley, a lo mejor un poco exagerado en algunos números, pero era cierto cuando no se puede vivir con una administración galopante, no hay presidibilidad, no hay seguridad jurídica, no hay posibilidad de inversión, ni posibilidad de ahorro. Eso no es pensar que los argentinos se tenían que recurrir a más de 70 años, a una dirija extranjera, y que hoy no sepa, o sea, hoy, hace muchos años, que hay cerca de 280.000 dólares en poderes argentinos, fuera del sistema financiero, o sea, en caja de seguridad, en colchones, o fuera del país, pero no en el antiguo financiero, que esto revela claramente que había una desconfianza absoluta. Javier Dilley se empeñó en buscar el ingenio fiscal, estamos en eso totalmente de acuerdo, lo ha hecho de una manera que el Néstor me cierre, pero como hemos hecho siempre, el Néstor puede cerrar, hay que preocuparte también con el humor, el humor es el día a día, entonces yo creo que las números son cerradas, pero estos números son a costa, que por ejemplo, como las economías nuestras, no les fijas, que no pagaron las cosas más esenciales, las cosas más esenciales, evidentemente, esto genera una situación que no es la adecuada, porque tarde o temprano, como dicen los americanos, no dicen los gratis, y si yo, por ejemplo, dejo de pagar, obviamente, no a los cerrados números, pero por eso tenemos que dar cuenta de que no hay que tener que privar de cosas que pueden ser esenciales, como por ejemplo, la salud, con este aumento de los comunales, que han establecido las pruebas sociales, creo yo que los sistemas de medicina prepa, controlados, están utilizados totalmente con el señor de Locotip, que maneja que tiene unos números realmente que son escandalosos, cuando uno ve que el salario mínimo evita el inmóvil para llegar en largo de 200, y ve que la cuota aún se paga, y es un montón semejante de ello, indica que las obras sociales realmente también tienen, en muchos casos, un montón semejante, piensa que no todo está bien, y que la luna de miel de este goberno empieza a tener alguna fisura, por caso el tema de la manifestación de las universidades públicas, es un tema que realmente es preocupante, porque murieron los más vivos sectores de la vida argentina, piensa ustedes que en muchos casos hubo gente en distintos segmentos políticos que marcharon, en contra de algo que es muy caro de todos los argentinos, como son las universidades públicas, seguro, sí, sí, esto es algo que nosotros, y esto no significa que la universidad pública intercederse gratuita, mire, yo estoy, no, no, claro, no estoy, no estoy, no estoy dando clases en, ahora en estos días, que estoy dando clases en la universidad de la ciudad europea, y les puedo decir que tanto la universidad de las caballares, como la universidad de Valencia, o el lector de chicos, alguien no está contento con tener que pagar, pero se sabe que una universidad gratuita no se puede mantener a costa de que los sectores más pobres le paguen a los sectores más acomodados de la sociedad, que esto, y pagar una matrícula, como se sabe en Europa, y aproximadamente, géneros mensuales, que tendría que ser un 120 mil pesos, no me parece exagerado, porque además, hay posibilidades de que, gente con familia numerosa, y familias... Sí, puede ser becados, tal cual. Puede ser becados, con la bella de honor, entonces creo que esto es un tema... Sí, sobre todo también pensando en los estudiantes extranjeros, ¿no?, que son muchos los que vienen aquí a estudiar y a beneficiarse con la gran parte del prestigio que tiene nuestra universidad, ¿no? Decimos que la universidad es la mejor en el mundo y me parece absolutamente... me parece absolutamente injusto de que los estudiantes extranjeros no paguen en nuestro país, Sí, esto me parece otra vez que... Enrique... Por eso digo yo... Sí, perdón que lo interrumpa, porque me gustaría también... No, no. La mirada sobre el gobierno está clara, yo coincido que hay determinadas fisuras en esta suerte de luna de miel que cada vez dura menos, ¿no?, en esta Argentina y por estos lugares la luna de miel con los gobiernos cada vez dura menos y es cierto que hay algunas fisuras que se empiezan a notar. Y al mismo tiempo me gustaría saber cuál es su mirada respecto de Javier Miley en particular que justamente me hizo acordar respecto de la marcha con las universidades que en lugar después de generar cierto diálogo o de plantear desde la humildad y decir mira, esto es así porque creemos que debería ser así de esta o de tal manera, no, él planteó en sus redes sociales un dibujo con un león planteando que se estaba tomando las lágrimas de los zurdos, digamos, bastante lejos del reclamo y bastante lejos también de la concordia, ¿no? ¿Cómo ve la figura de Miley como cabeza del ejecutivo? Creo que es una persona que a mí no me complace con que la gente me diga pero bueno, Javier es así porque también cuando Ebe de Bonofín decía barbaridades del Papa, me recuerdo cuando volvió Juan Pablo II dijo que yo creí mucho y me decía bueno, pero Ebe es así y con Bradona cuando también tenía esa bruta me digo me parece que el Apero es, yo no digo Apero si usted es un exabrupto puede ser bueno, pero Apero es reubaje, hay que entenderlo, no, reubaje que es un equipo que se comporta como Jorge Enrique y que prácticamente hay que faltar respecto al otro, el presidente es una parte de respecto que ya se ha tornado victor en él, ha olvidado para mí una máxima elemental que me enseñaron en mi carácter de chiquito y que se ve que él no tuvo esa educación que suave en el trato firma en el propósito yo creo que si yo tengo un propósito y quiero llevarlo adelante no voy diciendo por ejemplo me paso por el culo disculpe la expresión de donde viene la plata para los activos financieros porque estamos compartiendo el narcotráfico y sabemos que el talón de actividad en el narcotráfico donde hay que pegarle muy duro es el financiamiento que tienen las bandas narcoterroristas entonces me parece que decir esto es una tragedia es algo que me parece que no es lo adecuado y estar buscando como a ver quién es el que digamos no quiero ser guarango pero quién es el que la tiene más larga hablando de pronto no me parece que sea lo correcto sobre todo en la figura de un presidente que dejó de ser el paralizo del tratable hace mucho tiempo y estar haciendo esas cosas como quien me acaba de decir o que un chico como por ejemplo me pareció el tristismo que un chico se desmaye como pasó en el policía de Cardenal Copelo y también dije un sur y que se desmayó y a lo mejor el chico y no sabemos si el chico no pudo haber tenido muchas historias no pero es un chico que lo que tenía que haber hecho es correr y no estar hablando como que vuelvo a lo que dije al principio los números tienen que cerrar ahora la gente yo no quiero un estado de infantil que hacen un estado corrupto como el que pero tampoco la ausencia pero tampoco quiero determinar el estado presente el estado tiene que estar presente en educación salud es muy argentino todo esto Enrique es muy argentino todo esto que nos está pasando que vamos pendularmente nos movemos en un país que va de un lado a otro lamentablemente nunca encontramos el medio ni el sentido común y hablamos constantemente de la de la de la constitución nacional del primero de marzo que además no se cumplió un nuevo universitario y como yo digo siempre ni al verde ni ninguno de nuestros grandes liberales como por ejemplo Juan María Gutiérrez y tantos otros fueron enemigos del estado por ejemplo viene el estado limitado sus funciones judiciales un agente imprescindible para la civilización Juan María Gutiérrez por ejemplo fue el principal lecho de al verde con los constituyentes de Santa Fe en el 2003 y era un hombre de refinada cultura en un hito en todas las ciencias y por el pueblo de la Universidad de Buenos Aires por más de 14 años entonces como toda esta figura de esta generación ven en la educación pública un elemento de primer orden para el desarrollo de matrimonio espiritual de la nación que estaba forjando entonces yo creo que esto que está respetuoso me parece que esto de decir y después ir con las bases y las contramarchas por ejemplo primero decir que el tema del tabaco se va a cobrar un impuesto después se lo saca con el tema de mandar una ley base que sabía que me iba a pasar 600 hay cierto amateurismo a veces en el hacer político si lo que pasa es que también esto cabalga arriba de algo que sea alto la gente está cansado de que también los políticos no hayan respondido y en eso no hayan a las expectativas de la gente muchas veces muchachos que la ley salga a lo mejor no es la ley perfecta que todos queremos pero si nos ponemos de acuerdo en 4 o 5 comunes denominadores vamos a avanzar algo después yo bueno yo tuve el ejemplo de la constitución en el 96 a lo mejor en el 96 en la ciudad de Buenos Aires yo soy presidente de una comisión hacer política en el mejor sentido de la palabra sin dudas se trata de eliminar de armonizar con predicciones y no de eliminar diferentes esto preferiría que hicimos la moneda constante acá y después avanzar para adelante van para atrás y se debe estar pasando con China un día decimos una cosa con China y ahora le vamos a pedir a pedir limón un poco más si, si son los negocios comunistas comunistas dijo antes de asumir yo no negocio con comunistas y ahora está ahí y después con Lula pasa lo mismo con Lula se me insulté a la gente porque lo que pasó con Petro yo estoy en la antípoda pero sabe lo que pasa a mi lo que me gusta y en esto estoy concreto a mi lo que me gusta es que la gente siempre piense lo mismo yo cuando me dice realmente Alberto Fernández Cristina Julio González García a Caspirito y a toda la banda sigo pensando lo mismo ahora no son comunistas celestes siguen siendo las mismas cápulas que fueron cuando lo denuncié por el vacunatorio visto las compras de las vacunas y por tantas otras cosas siguen haciendo eso mismo entonces pero yo no puedo después agarrar y ahora tratar de negociar con ellos y lo sigo pero no voy a agarrar y voy a decir que por obtener algún beneficio tenga que retroceder en lo que dije por supuesto ya lo que dije y que está entonces me parece que eso lo que yo digo coherencia que es lo que los argentinos necesitamos que nos digan coherencia la verdad que tengamos confianza en nuestros gobernantes que nos den seguridad jurídica de eso es justamente de lo que se trata nada más que eso es que si hubiéramos que si solucionáramos los temas de corrupción que hay bajáramos porque los nietos también son corrupción bajáramos pero recién te quedan mentiros que hay una señora que está que estaba en la aduana que es una señora que tuvo un préstamo y sigue estando en la aduana en un préstamo con alguien que le condonaron una deuda con el señor Nietzsche que estaba en la aduana y todos estos siguen estando en el actual gobierno entonces ¿de qué cambio me hablan? ¿de qué casa me están hablando? tal cual termina en definitiva yo le digo la verdad me pareció excelente y estoy de acuerdo si hubiera sido diputado o hubiera votado la ley base en su totalidad creo que el gobierno se da las herramientas y se las dieron no se las dí a Alberto Fernández cuando tuve que votar esa eslogía la voté en contra porque era otra en esta semana y se la vota a favor porque creo que el hombre tiene buenas intenciones pero lo que pasa es que tiene buenas intenciones que dan el arco de Eurusa contra la Tare cuando tiene que respetar el marco institucional y cuando sale con ese adulto como el tema de raza de generar los fiscales etcétera y son cosas que la Argentina necesita estructurar una grieta y creo que eso es lo que habría que imponer yo creo que en esa dirección me parece que no vamos bien Jorge Enrique es un placer es un placer como siempre escucharlo y entender un poco la Argentina a partir de su pensamiento por eso cada tanto como siempre lo molestamos y le pedimos que nos ayude a entender un poquito esta Argentina es un placer como siempre saludarlo y seguramente nos volveremos a encontrar seguro Raúl el placer es mío a Raúl y mandarle saludos a este gran amigo Gustavo Trujillo por supuesto y me quedo con algo que dijo que yo respiro con esta gente también y que me parece excelente un principio liminar que la Argentina siempre tiene estos movimientos lo dijo tan claro que pendulares pasa de un lado al otro sin buscar el sentido común que hay que limpiar así es ojalá ojalá lo contemos alguna vez mi amigo enorme abrazo como siempre ojalá querido amigo también un abrazo enorme y saludos a toda la gente de esa radio tan querida que es tu comedia muchísimas gracias mi amigo muchísimas gracias era el amigo Jorge Enríquez